Fabio Serpa que escribió un libro sobre los hombres de negro, con una lista que supera el decálogo y que es tremendamente interesante. Algunos piensan que se trata de agentes de la CIA que trabajan para desprestigiar a ufólogos. Esa es una de las posibilidades que barajaba Fabio Serpa en este libro. También, algunos piensan que se trata de una organización de psicólogos, esto es rarísimo, una organización de psicólogos, o quizás no sea tan raro conociendo a algunos psicólogos, bueno, el tema es que una organización de psicólogos de carácter nacional e internacional que estarían realizando una estadística sobre el encuentro con alienígenas. También pensaba que podría tratarse de los Rosacruces, o que podría tratarse de un grupo de lamas tibetanos convencidos de que de esta manera podrían llegar algún día a dominar Occidente. Extraños, estrafalarios, hombres de negro.